Los hospitales de la región Ancash han sido equipados con cuatro camas UCI nuevas para poder atender a pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Estos equipos han sido instalados cuatro en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y cuatro en el Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Ancash informaron que con estos nuevos equipos procederán a atender la lista de espera de personas que aún aguardan por una cama para poder recuperarse de la infección por el COVID-19. Mañana jueves se inicia en Arequipa la inmunización de adultos mayores de 80 años en los distritos de Caima, Miraflores, Mariano Melgar y Socavalla. La población puede consultar el lugar y la hora para acudir a su inmunización ingresando al aplicativo Pongo el Hombro. Es importante indicar que la vacunación se inicia a las 7 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde. La sala asistacional de la Gerencia de Salud de la Libertad informó que en las últimas 24 horas se reportaron 44 casos de pacientes fallecidos por la COVID-19, aunque la autoridad ha aclarado que 13 de ellos corresponden a las regularizaciones que hace el Ministerio de Salud para aquellos pacientes fallecidos por esta enfermedad pero que no cuentan con un resultado positivo. Asimismo, solamente en las últimas 24 horas 3.117 nuevos casos positivos se registraron en la región. Médicos monitorean la recuperación integral de una gestante que venció la batalla al COVID-19 después de estar internada 17 días en la unidad de cuidados intensivos. El médico Jorge Galdós, director del Hospital Regional, señaló que por un momento pensaron en practicarle un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre, pero pudo más el interés de salvar las dos vidas. La mujer con 20 semanas de gestación actualmente se recupera en la casa de un familiar de la ciudad del Cusco. Posteriormente retornará a su casa en la provincia de Anta, de donde es Oriunda.